Son las cuatro y media, las tres y media en Canarias. Bueno, y hasta ahora una noticia cuanto menos curiosa nos llega desde el centro. Este mediodía se ha producido en La Moraleja el secuestro de una de las hijas de la divina Marisa Brown. No se sabe cuál de ellas ni de qué marido. Marisa, conocida por sus constantes exclusivas y apariciones en la prensa rosa, no ha querido revelar nada más sobre el asunto. Pese a ser una zona transitada no hay testigos de este secuestro, lo que nos lleva a pensar que puede tratarse de otro extravagante montaje de esta singular mujer, como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando declaró que había empezado a salir con Cristiano Ronaldo. Bueno, ya están en cadena 100. En buenos días, cabineros, puedes contigo. ¡Se te jodan! Si quieres saber quién soy, averígualo tú mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!